Alfredo González, expresidente de Universitario de Deportes y excongresista de la República, falleció este 1 de enero de 2021 a los 73 años, informó su yerno, el parlamentario Omar Cheja de Moya en su cuenta de Twitter. El gordo, como era conocido por su círculo más íntimo, fue dirigente del club Crema por 14 años, 8 de los cuales fue presidente de la institución, 1995 a 2000 y 2004 a 2007. Bajo su presidencia se construyó e inauguró el Estadio Monumental de Ate, también, bajo su gestión, se construyó la Villa de Menores para promover a los futuros valores de Universitario de Deportes, y renovó y amplió Campo Mar, U. Canal N, informó que Alfredo González estuvo internado en el Hospital Revagliati por una insuficiencia respiratoria desde hace algunos días, pero su cuerpo no resistió más. El dirigente de Universitario de Deportes, Alfredo González, falleció a los 73 años, ya se había informado de su estado de salud bastante delicado, había estado internado en el Hospital Revagliati por una insuficiencia respiratoria, y el día de hoy su yerno, el congresista Omar Chejade, quien está casado con una de sus hijas, informó en sus redes sociales con un mensaje, hace pocos minutos acaba de fallecer el gran Alfredo González Salazar, ex congresista y presidente de Universitario de Deportes, como en su vida misma dio batalla hasta el último minuto, descansa al lado de Dios en el cielo, campeón, es lo que escribió el congresista Omar Chejade en su cuenta de Twitter. Hay que recordar que Alfredo González Salazar fue presidente del Club Universitario de Deportes en tres periodos, del 1995 al 98, del 98 al 2001 y del 2004 al 2007. Durante su gestión, por ejemplo, se construyó el Estadio Monumental de Ate y se hicieron una serie de cambios para beneficio del Club Universitario de Deportes. Universitario de Deportes, periodistas e hinchas cremas y del fútbol lamentaron la partida de Alfredo González en Twitter. Recordemos que después de ser dirigente y congresista, González se volvió popular con su programa La Tribuna de Alfredo, donde todos los fines de semana visitaba diversos huariques para degustar los mejores platos. Lamentable pérdida para la historia de Universitario de Deportes, además también para la dirigencia deportiva en el Perú. Hasta aquí con la información, recuerda darle un like al video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, gracias por la atención prestada y...